En vivo, ¿ah? ¿Estás en vivo? A mí no vas a poner en vivo, ¿ah? ¿Tú crees que soy un nero? Bueno, estamos en vivo. Vamos a esperar que se conecten un ratito, a ver. Me han pedido que haga transmisión en vivo. No sé qué te quieren preguntar. Sí, me pido. ¿Boycota ya? Sí, la verdad. Sí, pero la electricidad... Señor, usted ya no se conecta nunca, a ver. ¿En vivo? Estamos en vivo. Estamos en el almuerzo de Estefany, le damos un aplauso. Después, después. Nada, pero igual. Ay, mira, ahí está mal. Ay, par. Mira, está mal. Y la olla, ve, está lleno. Rosalo, ¿cuánta abriendo ahí? ¿Tú has comido? ¿Qué has comido? No, pero voy a comer en un restaurante que se llama La Olla de Violeta. No, no, yo comí. Mira, ya te están poniendo chapas, ¿ah? Cabeza de isoporzado, dicen. Tamales caseros, o sea, caseros. ¿Qué tal, qué tal son los tamales? El tamal espectacular y el vino mejor. No, ese no es vino, chichar. Ah, ese es chichar. Este vino, este vino, ya. ¿Qué más? Becerro al vino. Becerro al vino. Becerro, diga. ¿No? Becerro, becerro. Bueno. Él ya no puede seguir comiendo, pero dice que está rico. Mira, pues seguimos haciendo el recorrido. En la, ¿cómo se llama? Este, en la pintura urbinaria. Acá, el famoso caucao. ¿No? Caucao. Está espectacular. De verdad. Un día lo que dicen. Dicen que está espectacular. Se has comido. Se has comido. Los frejoles. Esto va a ser un tam, mira. Este, este me lo da en bolsa. Como dice mi chichifero. En bolsa. En bolsa. En bolsa. ¿Cuál es, cuál es tu Instagram? Dice, tú tienes Instagram. Yo, no, que si es un sándwich. ¿Qué es eso? Ya. Por acá. Este es el seco, ¿no? Mira. Todavía sobra para llevar, ¿no? ¿No? Ya. ¿Qué más? Para llevar, señora. Para llevar con todas las cremas. Ah, este es la carapulca, ¿no? Sin chana. ¿Usted quiere que gober? Cañetana. 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 De cañete. Y con carretera antigua. No, no, no. Que dice que se va de lejos de cañeta. ¿Y acá? Y acá está la gigaína. De la gigaína. Ahí está. ¿Pero qué está la sazón de mi tía? Bésima. No, mentira. Espectacular. ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la cocina? No, no, no. Venga, acuera. Por favor. ¡Bravo! 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 ¡Bien, profesor, entonces! ¡Giovanna! ¡Clasifica para el próximo sábado! ¡Anda, señor policía! ¡Llévela nomás! ¡No se van a ser su plana! Bueno. Ya, me están preguntando ¿cuál es el postre que tú has preparado? Sí, me lo robaron como la moto. No, mentira. ¡Basta! ¡Ya queda poco, ah! ¡Mald thispésimo! A ver, queda poco menos. A ver, saca la torta mejor que tu decencia. No, ¿qué pasa? ¡No, ¿qué pasa? ¡No lo sé, eh! ¡Mira, de lo que queda! Ni Stephanie. Bajar blanco es lúcuma. Yo sé que no tiene la mejor pinta y ustedes pueden ver. ¡Johanna, se está poniendo saludo! ¡Se cuenta que cómo se llama este posto! Bajar blanco es lúcuma. Lúcuma es la licuadora. Con licuadora. Y acá hay puesto el chocolatito. Esta cojita. ¿Y con Ávila también es? ¿Y con Ávila? ¡Prueba, prueba, una mañana prueba! ¡No! Nadie sabe si está feo o está rico. ¿Cómo has preparado? Con mucho amor para ti. ¿Cómo lo has preparado? Con mucho amor, nada más. ¿Cómo lo he preparado? Con lúcuma. No había chirimoyas. ¡Metro! ¡Pongan chirimoyas! Mira, postrecito de $2.50. ¡No, ya quisiera! ¡Ya quisiera, papadita! Bajar blanco es lúcuma, con chocolate, con chocolate importado. No, no. ¿Dónde compró el póster, dice Edward? ¿En tu casa? ¿Y si tú preparas? No, no. ¡Edward! ¡Lo he hecho! ¡Ayer, dice! ¡Lo he hecho! ¡Amante, lo he hecho! ¡No! 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 ¡Señor se va! ¡Señor Rodríguez! ¡Señor Rodríguez no se vaya! Me está preguntando por el colegio chiquitito. Ahí está. Ahí está chiquitito. Come, chiquitito, come. ¡No! 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 No, no. Muy rico todo. Gracias por la invitación. Y la verdad que espectacular. Mira a JPT llegó por su cuarto plato. ¡Ahí lo postre! ¡Ahí lo postre! ¡Ahí lo postre! ¡Ahí ya! ¡El postre de JPT! Lo que pasa es que... ¡Una tortita! Yo... ¡Yo fui a la casa! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui a la casa de JPT recogerlo! Y JPT me dijo... JPT me dijo que... ¿Quién es Jesús? Piden algo para Jesús. No confiaba en el postre del salón. No confiaba y me dijo... Hay que comprar una torta, me dijo. Y compramos a mitad de una torta. ¡No confiaba! ¡No confiaba! ¡Sí, sí! ¡Fuera acá! ¿Quién dice? ¡No, mentira! ¡No, mentira! Dice, ¿tu receta de dónde la has sacado? De... De mi hija. De mi hija. Lúcuma. Leche concesada. Leche a la licuadora. Y ahí quieres, pero yo le doy tú. El pan nos está comentando que no nos olvidemos el tupper para Jesús. ¡No! Dile a tu pana que no joda. Así dije. ¡No! ¿Cómo le dices? No, yo sé... Uno al diez. Uno al diez. El postre de la prisa. Ocho. El postre de la prisa. Ocho. Y eso que no haya traído ni chimueles. Ni chimueles. No, pero... Nada. Ha sido espectacular. De verdad que... Se ha puesto como un bufete. No, la señora chill. ¿Ah, señora? Y la señora lo ha... Ni si no me la pongo. Yo hice por el... ¡Jajajaja! ¡Hala! Eh... No me importe lo... ¿Sí o no? ¿Ah? No. Esto es lo más. El testigo... ¡Aaah! ¡Es peligro con la puerta! ¡No agkesí, pinta! XSC �... ¿Donde está Facundo? Ahí allí 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 unbandsimiento fortaleon. Están cometiendo fortaleon... Que van los pasos. Está de las... Ya deje de comer y tra Indigén... Este ropo... Mira, mira rojo. A ver... infócale en la cara... ¡No lo huele! ¡No! Mira, mira, rojo... Me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza, me da vergüenza. A ver si me pudo. A ver si voy a dejar el plato. Ya, se chupó, se chupó. Señor Juan Pablo, sigue usted comiendo hace tres horas. El aspirador humano sigue comiendo. Nada de la mafia. ¿Qué más quiere que aprobarlo, señor? ¿Qué torno estamos en la... Ay, ya pesa algo, algo haz. No, quiere cantar, quiere cantar. Pero música romántica. No, qué romántica. Mi señor Guillán Rodríguez. Todos sus zapatillas. Sus zapatillitas nuevas, sus zapatillitas nuevas. Chinitas. ¡Chinitas! Cariño bonito. ¿Ah? Sí. El chor de... ¿No? De su hijo. Sí, de su hijo. ¿Qué hijo, hermano? Es el chor de San Pedro. El chor Oscar Paz. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Oscar Paz. Hay un carnaval de postes. Alucinante. No, un carnaval de comida, creo yo. Un perrago. Es para hablar con ellos. ¿Cuánto le de? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debo? Estos no pagan nada. Estos se van rápido ahorita. Y los del baño se van a la salida. ¿No están los representantes? Ah, representantes. ¿No? ¿Eres el capitán genial? No, en verdad. ¡Encantado! Encantado. El próximo sábado nuevo. Llegó Juan Pablo y Jan. Saluden. Hola. Hola. Estamos ya aquí. Puntuales, puntuales. Estamos esperando a Gonzalo. Nosotros tres somos... Por aquí, tamalitos. Un papa con guancaina. Huevo zancochado. Aquí, ají de pollo. Frejoles. Aquí tenemos caucao, el preferido de Gonzalo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Arroz. Carapulcra. Carapulcra. Y aquí... Ya, se acabó el video. Aquí... Seco. Y eso es todo, pero estamos esperando a Gonzalo, que no llega. Y a Oscar y a Facundo. No. Me estoy grabando, ya llegaron. Está grabando, está grabando, está grabando. Tarde, tarde. Graba, graba. Y mi postre. Graba postre. Ahí está mi postre. Lo voy a traer, lo voy a traer. Venga. Hasta la huevo. Ya. Ahí está el postre que le prometió a mi suena. ¡Qué suena grabando! ¡Ah, qué suena! Después te cuento. Mira, mira. Es un Maja Blanco en lúcuma con unas variedades. Ahí está, ya. Vamos a probar después. Vamos a probar. De ahí le... No, yo al último. Hay que repartir a todos primero. Esos lánganos que vengan a salir. Pero Gonzalo, una buena presentación, pues. Es un poco bonito. No, lo importante es... ¡Ah, está grabando! ¿Está? 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 Si tú me has dicho que has preparado esa torta, dime qué ingredientes has usado. Alina, huevo, chocolate. Plata, guam. Este... Canastita. Este... Y tarjeta, bolagenita. ¡Ay, Dios! ¡Qué salve! ¡Ah, qué salve! ¡Qué crees que nos campiona! ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Que nos caen, caballo! ¡Aquí está! ¡Esta canción de caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Me enojaste caballo! ¡Me parece pisado! ¡Me parece pisado! ¡No sabe bailar! ¡No sabe bailar! ¡Hiciendo periódico! ¡Ahí está muy bien! ¡La vuelta en mundo, señor!